El titular de la Secretaría de Educación expresó que hoy se presentó el informe de rendición de cuentas ante miembros de sociedad civil y también se realizaron mesas de trabajo para fortalecer la inversión en el sector educativo. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con la sociedad civil los diferentes sectores que han sido invitados para conocer los presupuestos de la Secretaría en que se han invertido, la cobertura educativa, rendimiento escolar, la permanencia de los escolares en los centros educativos, los 200 días de clases, hacer una valoración general de dónde venimos, cuáles serían los retos y desafíos en el corto, mediano y en el largo plazo. Aunque falta mucho por hacer, algunas autoridades de instituciones públicas y de sociedad civil expresan que el trabajo realizado por la Secretaría de Educación ha venido a mejorar el sistema educativo en el país. El proceso que nosotros manejamos en el instituto pues han mejorado bastante. De hace unos, de lo que tenemos más o menos un año y medio, dos años, a esta fecha el Ministerio de Educación pues ha mejorado bastante lo que es el cumplimiento del artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública. La coordinadora de Transformemos Honduras expresa que es importante el orden que se ha establecido con la repartición de plazas, ya que esto contribuye a que los niños permanezcan en las aulas de clase. Y podemos decir, recordando que nuestra base principal son investigaciones como organización, los estudios iniciales de la contratación de docentes, era todo un reto, todo un problema, la injerencia política, la contratación irregular, el pago por plaza. En este momento se han instalado nuevos mecanismos de control, empezando porque hay que publicar las plazas, porque hay una comisión certificada y dentro de esa comisión también hay participación de la sociedad civil. Según Escoto, con el informe que resulte entre Sociedad Civil y la Secretaría de Educación, servirá para que el gobierno lo utilice en el que presentará a transparencia internacional. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Denis Salgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!